Desde el Seminario Conciliar San Carlos, sean bienvenidos a Conectados con Cristo. Queridos hermanos, el Evangelio que la liturgia nos propone para este día es tomado según San Lucas, capítulo 4, versículos del 38 al 44. Jesús ha venido a anunciar la salvación a los pobres, a curar a los ciegos y a dar libertad a los oprimidos. Hoy leemos el programa de una jornada de Jesús, pues el pasaje inicia diciendo al salir de la sinagoga. ¿Qué hace Jesús? Cura de su fiebre a la suegra de Pedro. Jesús impone las manos y sana a los enfermos que le trae, libera a los poseídos de los demonios y no se cansa de ir de pueblo en pueblo anunciando el reino de Dios. Pero en medio de todo esto, Jesús también busca momentos de paz, de soledad, para rezar personalmente en un lugar. ¡Qué buen programa nos propone Jesús también a la luz de esta palabra! ¡Qué buen itinerario de vida! Después de comenzar el día con nuestra oración al levantarnos, pues nos esperan jornadas de trabajo, de predicación y evangelización, de servicio curativo para con los demás, y oración personal. Que en nuestra vida diaria no falte la oración, pero que en nuestra vida diaria no falte Jesús, que nos anuncie al reino y nos concede la salvación. Gracias por escuchar este mensaje y que Dios los bendiga.